¡Familia, este martes en Ellas Arriba! Dígale a su varón que no se apene. En nombre alfa le diremos esas cosas que le fascinan a ellos y que no se atreven a decir. Y Pedro solo nos trae el antes y el después de los famosos en las alfombras rojas. Hay quebradita y mucha diversión en esto que se llama ¡Ellas Arriba!